¿Qué tal chicos del séptimo? Vamos entonces a la última clase de este año de matemáticas Para mí ha sido un gran placer, un gran honor haber llegado a través de videos a mis alumnos de mi colegio querido Y pues también les quiero comentar que hay muchos alumnos a nivel nacional de otros colegios que también se han conectado a través de mis videos También a ellos un agradecimiento muy especial por haber estado pendiente durante todos estos meses Creo que fueron alrededor casi casi de 6 meses en los cuales hemos estado trabajando de esta forma con videos llegando Evidentemente hubiésemos querido que llegara, hubiésemos llegado a todos Yo sé que la situación económica no es fácil para mucha gente, así que eso es muy entendible Sin embargo en este último video yo te quiero rendir tributo en especial a mis alumnos de mi colegio Te quiero dar todo mi agradecimiento Hay veces que uno como profesor quisiera dar más y realmente que todos tus alumnos estén bien y que lo tengan todo Pero hay veces que en la vida no se puede tener todo Y hacemos todo lo que está dentro de nuestras manos para poder llegar y poder seguir siendo maestro o docente con nuestros alumnos Así que como tú puedes ver aquí en la pizarra yo te quiero rendir tributo a ti Eres todo un crack, gracias, muchas gracias por haber estado conmigo todos los lunes Tú sabías que yo mandaba los videos los lunes normalmente para que podías trabajar durante toda la semana Te quiero agradecer infinitamente tu paciencia a tus padres, papá, mamá, muchas gracias Este reconocimiento también es para ustedes También que sepan que contaron con un docente de matemáticas que se mantuvo al pie de la bandera trabajando durante todo este año No ha sido fácil Yo creo que al final de esta historia hasta me animo a escribir un libro de todo lo que he pasado No ha sido muy fácil, nada fácil, bien difícil Aquí hay muchas horas de dedicación, bastantes horas de dedicación para poder llegar a todos sus hijos e hijas Para que puedan seguir con su aprendizaje Sin embargo yo rindo un tributo también aquí a dos padres que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio Han tratado de lograr conectar a sus hijos a través de un celular, a través de una tablet o a través de una computadora A ustedes muchas gracias a la distancia Y pues que bueno que mantuvieron a sus hijos ahí trabajando, esa era la idea Bien jóvenes, entonces terminando la última clase nos vamos a remitir entonces al ejemplo 5.8 de tu libro Donde nos dice lo siguiente Nos dice el 60% de un curso son varones Si hay 30 varones, ¿cuántos estudiantes tiene el curso? nos preguntan Entonces es bien sencillo este ejercicio Fíjate, nos dice que el 60% de un curso Imagínate que en tu clase, ahí en séptimo grado Imagínate que el 60%, es decir 6 de cada 10 6 de cada 10 son varones Pero aquí ya me está diciendo el ejercicio Que este 60% de varones en números ¿Cuánto es lo que representa en número? Número, correcto, 30 varones El 60%, el porcentaje, el 60 En número representa el 30 30 varones que hay Entonces lo que me están preguntando es ¿Cuántos estudiantes tiene el curso? ¿Cuántos estudiantes en total tiene el curso? Ok, y si yo te pregunto a ti El total, ¿qué porcentaje representa? Correcto, el 100% Bien, entonces vamos a utilizar la misma estrategia Que hemos utilizado durante todo este tema de porcentaje Y el primer paso es hacer el esquema de proporción Recuerda que en el esquema de proporción En la parte de arriba van los números Y en la parte de abajo van los porcentajes Entonces tenemos el primer esquema de números Tenemos el 30 Y lo que queremos encontrar es Pues evidentemente es el total No lo sabemos el total Que en el segundo esquema representa el 100% No lo conozco Y sabemos que los 30 varones que tenemos aquí Están siendo representados por el 60% Bien, teniendo el esquema entonces De una proporción Ya el siguiente paso ya tú lo sabes de memoria Que es precisamente plantear la proporción Entonces de las razones Recuerda que tenemos la primera razón Que 30 es a 60 Como X es a 100 Tenemos las dos razones que las tenemos aquí Que las formamos con una proporción 30 es a 60 es igual a X es a 100 Entonces precisamente eso es lo que vamos a resolver Y vamos a encontrar el valor de X Entonces recuerda Como es una proporción es extremo con extremo Es decir 30 por 100 Y medios con media es decir 60 por X Entonces me queda 30 por 100 es igual a 60X 60X porque es 60 por X es 60X Al despejar esto Al despejar X me quedaría entonces 30 por 100 Y este 60 que estaba multiplicando Pasó a dividir Entonces me queda 30 por 100 sobre 60 Y la forma como tú lo quieras resolver acá Pues ya lo hemos hecho en varios videos Tú puedes cancelar este 0 con un 0 de acá También podría ser Entonces me quedaría 30 por 10 es 300 Y 300 sobre 6 me va a quedar 50 Esa es una forma de hacerlo Hay diferentes maneras de hacerlo Tú decides la manera en casa Como se te hace más fácil Pero evidentemente al hacer la multiplicación De 30 por 100 Y dividirlo entre 60 El resultado me va a quedar que eso es X es igual a 50 Bien jóvenes Este video es bien cortito realmente Solo había un ejemplo más que desarrollar Entonces la respuesta aquí era 50 estudiantes Y te dejo como tarea entonces al final Resolverme los últimos 3 ejercicios De matemáticas de este año Con los cuales tú vas a trabajar Te recuerdo Como ha sido habitual durante los 6 meses anteriores En los cuales nos hemos mantenido Al pie de la bandera Trabajando por ti Que si tú tienes alguna duda O alguna dificultad Me puedes escribir perfectamente al whatsapp Y pues yo te voy a apoyar En cualquier parte que tú tengas duda Nuevamente Muy agradecido con todos Muy satisfecho con su trabajo Sé que han logrado aprender mucho Y eso es lo que a mí me llena el corazón Si Dios lo permite jóvenes Nos vamos a ver La... Pues Quizás Ya de forma presencial Quizás el otro año Si Dios lo permite Y si no pues Para mí fue un Un gran honor Poder haber llegado Hasta la intimidad de tu hogar Y poder Contribuir con tu aprendizaje Y con tu formación de vida Nos vamos a quedar acá jóvenes Cuídense Que Dios me los bendiga siempre Y que estén bien Gracias por ver el video